La reforma constitucional de 2007 y la reforma legal del 2008 Lo que hizo fue que el Ejecutivo perdió la facultad de proponer las termas Y se le pasó al Poder Judicial El Poder Judicial, de acuerdo a la normatividad vigente hasta este momento Porque no se ha aprobado todavía esta norma Lanzó una convocatoria Examinó a un número muy amplio de ciudadanos que se inscribieron Y determinó siete ternas Y las hizo las propuestas con cierta periodicidad Esa periodicidad no la puso el Senado Esa la propuso la Corte De acuerdo a la ley Unos para tres, dos Dos para seis Y tres para nueve Nosotros estamos cambiando sus plazos Sin intervención de la Corte Y esa era una facultad de la Corte No es una facultad de esta Cámara Por eso es, con todo respeto Falso absolutamente el argumento Tanto de la diputada Como el de usted Y en eso Y en eso Cometemos un vicio que queríamos evitar Que era que los partidos políticos intervinieran En las propuestas de los nombres Para dejarlo en el área del Poder Judicial Hoy nosotros Tomando esos nombres que el Poder Judicial Les estamos alterando los plazos Eso es exactamente En contra de la certeza La certeza era Lo contrario Que la Corte es quien llevaba este procedimiento Pero lo que es peor compañeros Lo hacen después de que ya toman protesta Si esta preocupación hubiese sido vigente Lo debimos de haber hecho con mucha antelación El INE Compañeros Tiene también el mismo escalonamiento Tres Para tres años Tres para seis Y tres para nueve ¿Por qué no se les ha ocurrido ahorita Una vez que tomaron protesta Darles a todos para nueve? Permíteme diputado Permíteme un segundo Sonido en la curul del diputado Vidal Adelante diputado ¿Con qué objeto? Sí, me acepta una pregunta El orador Diputado Claro, con todo gusto Adelante diputado Gracias Comparto y me queda claro Su argumento El sentido De que hay una violación Tanto a las facultades de la Corte Como al principio De no beneficiar A una persona Con una ley en particular Y mi pregunta es ¿A qué responde esto? ¿Hay un acuerdo político? ¿Hay un partido? ¿Quiere ser beneficiado? Porque si se toma una decisión De esa naturaleza Pues debe corresponder Alguna suerte De acuerdo político Que como usted bien decía El diseño tenía que ver Con que fuera la Corte Y no los partidos Los que tomaran las decisiones Aquí estamos nosotros Tomando la decisión De que unos magistrados Tengan una temporalidad mayor Esto en su opinión ¿A qué tipo De acuerdo político Corresponde Y a quién podría beneficiar? Si me permite Igual concluyo Mi intervención Y luego Contesto esta Y alguna otra pregunta Adelante Lo que nosotros Estamos poniendo Compañeros En riesgo Es la credibilidad Del órgano Que va a calificar La elección presidencial Al cambiar En el proyecto En el transcurso De su nombramiento Y de su toma Y su entrada De ejercicio A cuatro personas Que se han visto Beneficiados Por el acuerdo De unos partidos políticos Y ahora tienen Y ahora tienen Un plazo mayor Que el que tenían antes Que el que estaba En la ley Eso es muy delicado El órgano El poder judicial Debe de ser Respetado En su plena Autonomía Independencia No puede ser Que los partidos Políticos Estemos luchando Para que el que Me cae bien Tenga más tiempo Porque no quede Satisfecho Con que los hayan Puesto en la terna De tres O en la terna De seis Es exactamente Lo que no se debería De hacer Y contesto Presidente Perdón que tiempo Tengo para contestar Adelante No quiero entrar En un proceso De especulación Exacerbado Sobre los motivos Que Dieron Origen A esta circunstancia Puedo hacer Si quieren Una pequeñísima Reseña De lo que han dicho Los medios Al parecer Un partido político No se vio satisfecho Porque en las Ternas de nueve No estaban representados Sino solamente En las ternas De tres Y en las ternas De seis Y eso Compañeros Motivo Un reclamo Airado Un reclamo Airado Que hicieron Que cometiéramos Todo este Desaseo Pero lo peor Es que si esto Es cierto Entonces los partidos Políticos Estamos reconociendo Que tenemos Correas de transmisión En el poder judicial Que tiene que ser Autónomo Para calificar Las elecciones Y para darnos La certeza Al conjunto De los ciudadanos Eso es gravísimo Y además Que los demás Partidos Se presten Para que eso Suceda Es por eso Que los ciudadanos Afuera Tienen una enorme Preocupación Y molestia Con el sistema De partidos Políticos Que pone por delante El sistema De cuotas Y de intereses Partidarios Por encima De los intereses De la sociedad Deberíamos De responder Con honor En la Cámara De diputados Y decir No Eso no es así Pongamos en garantía La elección Del 18 No la pongamos En riesgo En verdad Es una enorme Responsabilidad Compañeras